Las sintomatologías son similares a estados gripales, como muchas enfermedades. Síndrome febril, suelen aparecer trastornos a nivel renal, a nivel hepático. Si se hace un análisis, lo primero que uno observa es que se alteran algunas determinaciones hepáticas y por ende es ahí uno donde entra a sospechar de la posibilidad de esta enfermedad. Hoy te digo, al aparecer estos casos, si bien uno siempre lo trata de tener o lo tiene en cuenta, una de las sospechas que tiene que tener el profesional que atiende a una persona cuando aparece esta sintomatología de la que yo le hablo, temperatura, temperatura alta, o sea, problemas digestivos, afección hepática, problemas para orinar, es que se debe sospechar y por ende empezar a realizar los estudios correspondientes. Y lo otro a lo que usted hacía referencia en materia de prevención es, bueno, los cuidados generales que uno debe tener al manipular alimentos, y si uno va a ingerir alimentos crudos, lavarlos correctamente, lo posible los alimentos deben ser, sobre todo en esta época del año, con temperaturas altas, la bacteria vive más tiempo, se reproduce más rápidamente, los alimentos deben ser cocidos, y bueno, una recomendación que yo siempre hago en todo, antes de ingerir cualquier alimento, el correcto lavado de manos, hace que se eviten un montón de enfermedades que se contagian a través de alimentos, del consumo de agua, etcétera, etcétera, también el agua hervida es importante que se consuma de esta manera, eso serían, digamos, precauciones mínimas a tener en cuenta para evitar el contagio de algunas enfermedades que puedan llegar a ocasionar alguna patología importante en el ser humano.